Lanza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Seis ya morena, no lo irás Ven y vas a lanzar Kuduro Oye, oye, oye Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza No te canse ahora